¡Hola Doramaniacos y Doramaniacas! En el vídeo de hoy voy a hablarles de las últimas novedades del mundo de los dramas chinos, como el exitoso estreno de The Longest Promise, el estreno de Divine Destiny y el posible próximo estreno de The Legend of Angle, así que vamos a ello. El drama chino de fantasía The Longest Promise, o la promesa más larga en español, protagonizado por Xiao Yang y Renmi, se estrenó el día 2 de julio y su repentino estreno ha sido todo un éxito. La serie se rodó hace dos años y se había rumoreado que se estrenaría en diversas ocasiones, pero no fue así, por lo que muchos fans estaban deseando poder verla ya. Su argumento gira en torno al complicado romance entre el príncipe heredero Shi Yin y la princesa de la tribu carmesí, Chu Yang. Tras su estreno, The Longest Promise se convirtió en la primera tendencia de búsqueda en Weibo. En tan solo una hora, el drama obtuvo 21.000 puntos de popularidad en Tencent y tres horas y media después de su estreno llegó a los 26.000 puntos de popularidad para obtener poco después 27.000. El día 2 de julio Tencent lanzó cuatro episodios seguidos y continuará lanzando dos episodios diarios hasta la conclusión de la serie el día 20 de julio para los suscriptores VIP. The Longest Promise también estará disponible en Netflix a nivel internacional a partir del día 7 de julio. El día 2 de julio, Aichi estrenó el drama Divine Destiny, cuyo título se ha traducido al español como Lasos del Destino sin prácticamente ningún tipo de promoción. Lasos del Destino se rodó a finales de 2020 y está protagonizado por Angela Baby y Ma Tien Yu. El drama está basado en la novela homónima escrita por Yang Yu Chang Nan y su argumento gira en torno a una señor con confianza que persigue a un joven apuesto y a un cultivador novato que tiene que superar los obstáculos para ser inmortal. La serie está dirigida por Steve Chen y está compuesta por 36 episodios. El equipo de producción de The Legend of Angle ha desvelado recientemente varios fotogramas de los personajes principales de la serie y se rumorea que el drama se estrenará el día 12 de julio en Yonku. The Legend of Angle está protagonizado por Dilireba Dilimulati y Gong Jin y su argumento se centra en la desgarradora historia de amor de Ren Angle, la única superviviente de un clan al que acusan falsamente de traición a la familia imperial y el príncipe heredero Han Ye, que se enamora perdidamente de ella. El drama cuenta con Liu Yuning y Xiang Nan como actores secundarios. The Legend of Angle tendrá un total de 40 episodios y tendremos que esperar para ver si realmente se estrena el próximo día 12.